En primer lugar, no es despedida, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho una asamblea, por unanimidad hemos reelegido los miembros de la comisión directiva que yo presidía durante cuatro años, y gracias a Dios se ha podido por unanimidad votar a Andrés como presidente, pero en la comisión seguimos siendo parte y seguimos el mismo equipo de empresarios trabajando por el mismo objetivo. Bien. Eduardo, de aquel sueño que en algún momento tuvieron de poner a Carlos Paz en la cima, ¿no? Hoy ya lo han logrado, ¿cómo continúa esto después de tanto, tanto esfuerzo y que queda de aquella esencia, de aquel sueño que en algún momento comenzó? Bueno, nosotros el sueño no lo perdemos nunca, creemos que Carlos Paz tiene mucho desarrollo en la industria turística, creemos que todos, Carlos Paz vive de la industria turística y en eso el desarrollo no se para, por eso nosotros tenemos una agenda muy grande ya para el 2024, ya agendado para trabajar, resumiendo todo lo que hemos trabajado durante los últimos cuatro años y por sobre todo las cosas, seguir con más desarrollo y más ímpetu a que tengamos más adherentes y que todos apoyemos nuestra industria turística, siempre trabajando con el municipio y haciendo cosas por la ciudad, eventos, promociones, muchas capacitaciones de distintos índoles para todos los servicios turísticos, bueno, hay una tarea social también, bueno, infinitamente ya hemos publicado lo que vamos a desarrollar el año que viene y esperemos seguir en un rumbo normal y tranquilo para que también el país nos ayude un poco para que Carlos Paz se siga desarrollando, haya más inversiones, planificando en conjunto la ciudad y tratando que la ciudad no pare de crecer y de tener un futuro mejor siempre, ¿no? Eduardo, ¿y cómo es el turista que visita Carlos Paz hoy? Porque convengamos que ha ido votando, ¿no? Las exigencias son como más exigentes ahora los turistas. No, bueno, nosotros entramos en la competencia que hay en turismo, hoy es mucho más rápida con lo digital, cualquier plaza turística hoy se desarrolla rápido, nosotros por eso no podemos perder el eje de seguir creciendo. Creemos que la ciudad tiene una base turística muy grande en el turismo de cercanía, en el turismo social, en el turismo estudiantil y hay una parte que se va desarrollando que es nuevos turistas, turistas de mejor calidad de servicio, eso siempre va creciendo y, bueno, gracias a Dios tiene un potencial el Carlos Paz de nuevo turista, que hay que desarrollarlo, no hay que parar de promocionar y seguir trabajando, ¿no? Se viene un Carlos Paz con muchas convenciones, con mucho turismo social, muchos eventos, y en eso en los últimos años ha crecido muchísimo, ¿no? También por la cercanía, por estar en el centro de la ciudad, del país, digo, y bueno, ahí vamos en ese camino. ¿Cómo colgamos a nivel de aeropuerto, viste? Porque después de la pandemia también habíamos perdido algunas conexiones con respecto a los vuelos internacionales, ¿cómo venimos? Bueno, la conectividad no es una cuestión de Carlos Paz solamente, ¿no? Es una cuestión provincial y nacional, que ojalá podamos recuperar las conexiones que teníamos hace 4 o 5 años atrás, ¿no? La conectividad es fundamental para el turismo. Hoy, por ejemplo, vemos que Mar del Plata puso un vuelo a Montevideo, y hoy este turismo internacional que tenemos de países limítrofe es tremendo para la Argentina, ¿no? Y bueno, Carlos Paz no se puede quedar atrás y tratar de captarlo, así que rogaríamos poder poner un vuelo a Montevideo de Córdoba directo también para sumar más.